¿Qué es la Concejalía de Desarrollo? Los próximos días 30 y 31 de mayo en el Casal de la Juventud a partir de las 3 horas hasta las 5 de la tarde. El taller es totalmente gratuito y está dirigido a emprendedores, a comercios, hosteleros y pequeñas y medianas empresas en general que quieran conocer las características y oportunidades que nos brindan aplicaciones móviles tan cotidianas como el WhatsApp, Telegram e Instagram. Son aplicaciones móviles tan habituales que la verdad es que muchas veces no las contemplamos como una oportunidad de negocio y desconocemos los pasos que podemos seguir, como por ejemplo para cumplir con la ley de protección de datos que entrará en vigor este mes de mayo. O los casos de éxito reales de negocios y que ya se han utilizado como herramienta de promoción de ventas. Por otra parte, le dedicaremos una parte más amplia a Instagram, aplicación que ha aumentado exponencialmente el número de usuarios y que puede resultar muy útil para nuestra empresa. Se repasará también cómo hacer fotos y vídeos para atraer a la clientela el uso planificado de hashtag, la elaboración de historias con argumento y el sentido común, las opciones de publicidad que nos brinda la aplicación, así como consejos útiles y prácticos para poner en marcha ya mismo. Un taller que pretende ser ameno, de rabiosa actualidad, gratuito y difícil de realizar en ningún otro sitio. Desde la FIC, de la Concejalía de Desarrollo, seguimos trabajando para detectar y atraer a Novelda talleres cortos, concretos, reales y actuales que sirvan a nuestro comercio para seguir abriendo nuevos campos de acción y saber cómo podemos atraer al cliente 3.0. Para informarse e inscribirse en los talleres, simplemente se tiene que poner en contacto en la FIC o en el teléfono 96, a través del teléfono 96 560 3725 o a través del mail a FIC arroba novelda.net. Recordar, otra vez, que el taller es completamente gratuito, pero sí necesita la inscripción previa. Para finalizar, sí queremos manifestar el más sincero agradecimiento a la Cámara de Comercio por seguir apoyando al comercio de Novelda con la concesión de este tipo de talleres. Gracias por ver el video.